¿Por qué estás bien respondiendo? Porque quiero ¿Quieres que te dices con el cojea? No, no Hola chicos, el día de hoy nos encontramos con la Camilita Hola La cual vamos a estarle haciendo una broma Ya está grande, ya mismo me iguala Bueno, vamos a estar haciéndole una broma Que la Camilita me trata mal en delante de su papá A ver cómo reacciona Ya mismo debe salir Estaba en una reunión Así que vamos a empezar a hacer Como un knack No, bueno, no es knack Vamos a hacer comidita Así que vamos a ver Voy a pedir que me ayude a picar el tomate a la ensalada Y tú reaccionas mal ya Así que vamos a ver cómo nos va Camilita Mande ¿Dónde? Taya, ¿cómo eres? Te va a pasar un número ya Es para generar una cita Creo que quiere Creo que quiere una página para el día sábado Ok Eh, pásame, pásame ¡Camilita! 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 ¿Qué se dice? Mande Mande Voy a hacer pan de yuca Y tú querías comer tacos Pica el tomate No ¿No qué? No quiero hacerlo No pude rápido, no quiero hacerlo Estoy viendo la tele Pero ya estabas viendo desde cuánto la tele Solo ponte a hacer rápido No Ponte a hacer Tú estabas diciendo que querías comer Tú querías comer los tacos, Camila Ah, mejor tú Pero tú querías Apúrate ¿Por qué no quieres hacer caso? ¿Por qué está respondiendo ahí? ¿Qué? ¿Por qué está grabando la tele? Mamala, ¿haces lo que te está pidiendo la mamá? No Ah, ¿es lo que te está pidiendo la mamá? No Camila, por favor No No, no quiero hacerlo Camila, ya No Mejor haz tú ¿Cómo que haz tú? ¿Por qué no le descas a la mamá? No quiero Pero te estás diciendo ¿Qué hagas? No No ¿Por qué estás bien respondiendo, Ana? Porque quiero ¿Quieres que dices no me correa? No Amor, amor, amor No, no le pegues, amor Es una broma No le pegues Es una broma Y yo le obligué Y yo le obligué a que se porte así ¿Por qué lo dices? Es que era solo una broma, amor Ya te ibas a ganar con los corazones Generalmente es bien educadita En toda mi vida, creo que le he pegado tres veces No sé por qué se pone rebelde así Fue obligado Perdónala Perdónala, amor Sí, listo Ahora les va a dar a las dos prestaciones a otro Todavía Ya ves Esa es la broma A mí no me pego A mí no me pego La verdad es que casito se sale de control, chicos Casito, casito Pero Te la creíste, ¿no es cierto?